Hola amigos, buenos días. Esta receta de hoy será unos chiles de vinagre hechos en casa, como todas las recetas que hago. Y pues lo que vamos a necesitar es lo siguiente. Van a ser una libra de chiles jalapeños, cortados en rajas, así más o menos. Hay unos que corté en 4 y otros que corté en 6, dependiendo del grosor y el tamaño de ellos. Y 4 zanahorias medianas que corté así más o menos. Y una cebolla mediana, café en rodajas o eso es al gusto. 2 dientes de ajo que corté a la mitad, 3 hojas de laurel y 3 cucharadas de aceite. Y vamos a agregar sal. Sal también es al gusto. Yo más o menos le voy a poner lo que es una cucharada. Ahora, hoy ustedes saben cuánto es lo que ustedes le quieren poner. Y después, esto lo vamos a dejar por 10 minutos a que se fría. 10, 15 minutos. Esta olla es gruesa, depende de las ollas que ustedes tengan. Esta cazuela más bien. Y después le vamos a agregar el vinagre y ahorita regreso y así es como se ve más o menos. Lo vamos a mover y lo vamos a tapar. Lo vamos a dejar a fuego medio por unos 10, 15 minutos ya les dije y ahorita vuelvo, ok? Bueno amigas, solo les quiero decir que lo de la tapada, para taparlos, nada más los tapé como un minuto. Y eso fue nada más para que agarraran calor más pronto. Pero ya el tiempo restante, que sean los 9 o 14 minutos que les queden, dejen los destapados. Y síganlos moviendo así para que se frían. Muevanlos de vez en cuando, no a cada rato. Pero nada más les quería mencionar eso y ya después ahorita les enseño, ya que estén más o menos zancochados. Es lo que vamos a hacer, lo vamos a zancochar, no los vamos a freír. Y este, ya después le vamos a agregar el vinagre, les voy a decir cuánto va a ser, ok? Y bien, aquí es la parte final, ya están los chiles, ya se zancocharon. Y ya nada más le voy a agregar el vinagre. Yo le voy a agregar lo que es una taza de vinagre blanco destilado. Se la voy a agregar. Y en lo que le he hecho, el vinagre todavía está prendida, ya la voy a apagar. Y los voy a mover para que se incorpore todo el vinagre. Y los voy a tapar. Y ustedes lo pueden dejar tapado por unos... Será unos qué? Una media hora si quieren, o lo pueden poner ya en su recipiente, pero estos chiles ya van a estar listos para comerse después de media hora o una hora. Y aquí mamá me va a ayudar a ponerlos en el recipiente, no sé si se pueda ver. Pero ya después de media hora ya están listos para comerse. Estos van a quedar un poco... ¿Cómo se les dirá? Pues sí, no van a quedar tan aguados a nosotros. La preferencia de nosotros no es aguada. Este es más bien como al dente. Pero si ustedes los quieren más curtidos, que se les dice, pues les pueden agregar más vinagre. Pero a nosotros así nos gusta. Y bueno amigas, es todo y espero les haya gustado. Y estos chiles son especiales para acompañar las carnitas, que son muy famosas de allá donde somos nosotros. En todos lados me imagino, estos también los pueden comer en sándwich, que así los hago yo, o en tortas. Frijoles recién cocidos. Lo que ustedes quieran. Y así es como se ven. Así. Como les digo, espérense media hora a una hora. No sé, dependiendo. Si ustedes quieren que estén más curtidos, pónganles más vinagre. Bueno, espero les haya gustado. La verdad que estos chiles están bien ricos y huelen bien ricos. Bueno, pues gracias. Y anímense a hacerlo. Y aquí amigas, pues nada más como les dije, los voy a tapar, los voy a dejar media hora. Y después los vamos a comer, ¿ok? Bye.